Para esta receta vamos a usar comino, unas lonchas de queso y jamón, un kilo de carne de ternera, aceitunas, un huevo, sal, ajo en polvo, pimienta negra molida, perejil, pimentón dulce y un poco de pan rallado. Y para el enrollado vamos a usar unas lonchas de bacon. En el bol donde hemos puesto la carne la vamos a abrir un poco y vamos a colocar el comino, esto vienen siendo dos cucharaditas de comino, la sal, el ajo en polvo, la pimienta, que esta va a ser al gusto, el perejil, y una cucharadita aproximadamente también de pimentón dulce. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Vamos a agregarle también el huevo, lo vamos a batir un poco. Le vamos a agregar el huevo y un poco de pan rallado. Y con las manos bien limpias lo vamos a mezclar bien. Y lo vamos a estar exprimiendo así de esta manera para que todo quede compacto. Y también todos estos ingredientes se mezclen. Cuando ya lo tengamos bien mezclado lo vamos a llevar a la nevera y lo vamos a dejar adobando al menos una hora. Pasado este tiempo vamos a poner en una bandeja un film y vamos a colocar nuestra carne. Y la vamos a extender por toda la bandeja. Para ayudarnos podemos poner un trozo de film encima. Y la vamos a ir aplastando por toda la bandeja. Deben procurar que les quede parejita por todos los lados. A continuación vamos a agregarle una base de queso. Y siempre vamos a dejar por las esquinas un trocito sin cubrir de la bandeja. Para la hora de sellarlo todo no se nos salga el queso. Yo le he colocado 9 lonchas de queso. Y ahora le vamos a poner una base de jamón. Como estas lonchas de jamón son más grandes le he puesto 6. Y ahora le voy a poner unas cuantas aceitunas regadas por todo el espacio. Cuando ya lo tengamos listo vamos a ir enrollando. Así de esta manera como me están viendo. Y vamos a ir haciendo un poquito de presión para que nuestro rollo se nos quede bien compacto. Vamos a doblarle por aquí. Vamos a doblarle por aquí. Cuando ya lo tengamos el rollito hecho vamos a ir cerrando estas puntas de aquí. Y la vamos a presionar para que quede también bien compacto. Ahora colocaremos en una tabla el papel de film y iremos colocando las lonchas de bacon. Y las iremos poniendo una encima de otra. Así, de esta manera. Cuando tengamos todas las lonchas colocadas vamos a poner nuestro lomo. Y vamos a ir enrollándolo con la ayuda igual del film. Y vamos a sellar nuestras puntitas con el lomo. Así. Cuando ya lo tengamos bien cerradito vamos a poner un papel de hornear en la bandeja. Le vamos a poner un chorrito de aceite. Un poquito nada más por abajo. Y ahora lo que vamos a hacer en la bandeja que ya teníamos con el aceite. Lo vamos a colocar con mucho cuidado. Y le vamos a retirar el papel de film. Y lo vamos a llevar al horno por 200 grados Celsius o 350 grados Fahrenheit. Aproximadamente por 40 a 45 minutos. A mí me gusta ponerle por encima un trozo de papel de aluminio para que él se vaya haciendo y no se queme por encima en el transcurso de que la carne se va haciendo. Ya cuando le quedan unos 10 o 15 minutos para terminarse, que ya esté listo, le quitamos el papel de aluminio y lo dejamos para que el bacon se nos dore. Bueno, mirad, ya la receta está lista. Así es como ha quedado. Yo lo he dejado en el horno por 50 minutos. Y ahora se los voy a cortar para que vean por dentro cómo es que quedó. Así es como se ve por dentro. Tiene su queso derretido, su jamón, sus aceitunas. Están también por aquí. Y este otro trozo. Así es como se ve. Espero les haya gustado la receta y les invito a hacerla en casa. No olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.